Parece que ni el apoyo de Ángela Merkel a Luis de Guindos es suficiente para que el ministro de Economía se convierta en el futuro presidente del Eurogrupo. A su llegada a la reunión de este jueves, el actual presidente del organismo ha zanjado el debate asegurando que tiene previsto seguir en su cargo hasta que expire su mandato en verano de 2015. Además, el ministro holandés ha asegurado que la presión de España para hacerse con el puesto no beneficia a la institución. Unas palabras que alejan más a una de las manos derechas de Rajoy, el cual hizo de este nombramiento uno de sus grandes objetivos durante el reparto de cargos de la Unión Europea. Ya en la conferencia, el jefe del Eurogrupo ha centrado su comparecencia en explicar al detalle la situación económica de la Unión. Así pues, se tratan de unas reformas que dan fruto, pero advierte sobre la necesidad de que sea efectiva en todos los países de la zona euro. Por tanto, vuelve a apelar a la unidad económica y fiscal de los Estados miembro, confía en las medidas del Banco Central Europeo de Estímulo y Crecimiento y recuerda la necesidad de continuar con las reformas acordadas.